Mientras tanto nos abocamos por un momento a España, que no logra formar gobierno. Sí, María Gloria Elisa Serrano. No, Rosa María Número Sánchez. Imagen en directo del hemiciclo, los diputados votan por segunda vez la investidura de Mariano Rajoy. Son los últimos en votar. Sí, Ana María Pastor Julián. La investidura ha sido fallida. Queda apenas un diputado por votar. Y ahí lo tienen. 170 votos a favor, 180 en contra. Así que los diputados no han refrendado la candidatura de Mariano Rajoy por segunda vez. El candidato necesitaba 170 síes y cero abstenciones. Por tanto no consigue la confianza de la Cámara y España sigue en el bloqueo político. Es imposible que los españoles puedan contar con un gobierno sin acuerdos que lo permitan y que por tanto es responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara hacer lo que esté en nuestra mano para que ese gobierno pueda ver la luz y para que no se vuelvan a repetir las elecciones. Unos entienden que Sánchez estaría dispuesto a dar un paso al frente, a encabezar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, un gobierno de izquierdas, pero desde el Partido Socialista lo niegan de forma tajante. Así que otros creen que lo que ha ocurrido es que Sánchez se ha referido, ha rescatado esa idea que ya se manejó hace algunos meses sobre la posibilidad de buscar una fórmula de gobierno diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora, quizás encabezada incluso por un personaje independiente. Señorías, si actuamos todos con altura de medidas y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución. Nosotros tenemos un proyecto antagónico al del Partido Popular, decidanse porque no hay más espacios políticos en España, o llegan a un acuerdo con nosotros o siguen ustedes reproduciendo la vergüenza, la humillación que hizo que cientos de miles de jóvenes ocuparan las calles y que nosotros hoy estemos aquí en este Parlamento. A mí no se me caen los anillos de decirle a mis compatriotas que lo seguiremos intentando, que lo intentaremos hacer bien, pero que les pido perdón, porque aunque no sea yo el candidato a la investidura, desde luego me siento partícipe del fracaso de esta Cámara. Muchas gracias. ¿Albert Rivera Díaz? Sí. ¿Pedro Sánchez Pérez Castejón? No. ¿Pablo Manuel Iglesias Turrión? No. ¿Mariano Rajoy Bray? Sí. Bueno, y la última palabra, la de Mariano Rajoy. Vamos a tomar contacto con Pablo Montesinos. Pablo Montesinos es periodista de Libertad Digital. Esto lo digo yo desde el punto de vista profesional, Libertad Digital es de lo mejor que se puede leer hoy en España. Desde lo técnico y lo profesional es realmente un medio francamente prestigioso. Sigue de cerca la actividad en el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy. Pablo, muy buenas tardes. Un saludo cordial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, Pablo. Qué difícil está formar gobierno. Por 10 votos no se puede formar gobierno. Rajoy ganó dos elecciones y sin embargo no hay forma de que consiga encabezar un gobierno. ¿Qué pasa? Bueno, si te parece lo primero que voy a hacer es contaros que esta mañana ha tenido aquí en España, en Madrid, Mariano Rajoy, una reunión con la dirección del Partido Popular, con el Comité Ejecutivo. ¿Qué es el Comité Ejecutivo del Partido Popular? Para que lo podáis entender. Es una reunión a puerta cerrada con los principales dirigentes del Partido Popular, con sus varones territoriales, es decir, los líderes que tiene la formación de centro derecha, las principales comunidades autónomas, mejor dicho, en todas las regiones de España. Y allí Mariano Rajoy ha desgranado lo que va a hacer de cara al futuro. ¿Cuál es la hoja de ruta de Mariano Rajoy? Y lo que le ha dicho en esa reunión a puerta cerrada Rajoy a los líderes del Partido Popular es que lo va a seguir intentando, que lo va a intentar una y otra vez, pero que hay un problema bastante importante en las próximas fechas. Y es que aquí en España hay dos elecciones autonómicas el 25 de septiembre de dos comunidades importantes, las de Galicia y las de País Vasco. Y la semana que viene ya empieza la campaña electoral de esas elecciones autonómicas, por lo cual a partir de la semana que viene se para toda la actividad política prácticamente en España y todo se vuelca en esa campaña electoral. Rajoy ha dicho que después de esas elecciones del 25 de septiembre lo va a volver a intentar, que va a intentar mantener activo ese acuerdo, ese pacto firmado con Ciudadanos, con la formación de Albert Rivera, esa formación de la que habéis hablado hace tan solo unos instantes en el vídeo, y que va a volver a llamar a Pedro Sánchez, al líder del Partido Socialista, que lo va a intentar para evitar unas terceras elecciones. Pero también ha dicho a puerta cerrada en este encuentro que os estoy comentando, que en caso de que esto no se produzca, el Partido Popular iría a unas terceras elecciones con Mariano Rajoy como candidato, y que según las encuestas que obran en poder del Partido Popular, incluso podría mejorar los resultados de las dos últimas anteriores. Pablo, vamos a seguir en contacto, si te parece también durante la semana, el panorama se ha puesto al rojo en España, el panorama político. Me va a gustar preguntarte seguramente en el curso de la semana o en los próximos días, ¿qué dice la gente en la calle a todo esto? ¿Qué pasa con la economía? Lamentablemente ahora se nos acabó el tiempo, pero realmente abre un gran interrogante España con una vida política tan intensa y con un panorama económico siempre tan pendiente en Europa y en buena parte de Latinoamérica. Te dejo un saludo muy cordial. Un saludo fuerte, hasta luego. 14-28, hablábamos recién con Pablo Montesinos, periodista de Libertad Digital, España no encuentra la salida a esto y se va a una tercera elección aparentemente, es un tema muy complicado. Llegamos al final, prometemos más durante la semana en Información Internacional. Chau.